en esta ocasión te voy a mostrar cómo bordar esta linda flor vamos a estar aplicando en ella una puntada nueva y muy preciosa así que te invito a que veas este tutorial hasta el final vamos a estar iniciando utilizando un tono de lana en color amarillo hebra doble y agujita del número 6 los pasos a seguir son súper sencillos observa muy bien vamos a iniciar a un costado de nuestro pétalo y nos vamos a guiar por esta línea que tenemos en el centro vamos a anclar la agujita salimos a mitad así como tenemos realizado la otra línea al lado y vamos a anclar la agujita en la tela con una puntada de arriba hacia abajo cruzándola de esta forma nuevamente iniciamos en el centro salimos a la mitad de nuestro pétalo y anclamos la agujita en el contorno de arriba hacia abajo pellizcando la tela este paso es sucesivo es completamente se va a hacer primero en este lado de nuestro pétalo luego se va a hacer en el otro lado de nuestro pétalo quiero que veas que va a quedar un tejido súper bonito esta puntada no queda para nada floja queda súper bien adherida a la tela y si la realizas de esta manera que te estoy mostrando te va a quedar espectacular y perfecta también la puedes aplicar en hojas queda súper bonita los pasos son consecutivos como te lo muestro en una sola sesión se va realizando todo el bordado hasta la parte de arriba a la parte de arriba hacia abajo para que no是什麼 mejorie recorrida lo que 完璧 ¿Has visto? ¡Gracias! 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 de esta manera seguimos bordando nuestro pétalo como puedes ver es una puntada súper sencilla se trabaja de la siguiente forma siempre tienes que ir cruzando el hilo por debajo de la aguja para que te quede como una x en el contorno ok esta puntada quedará así al final cuando ya la tengamos completa por nuestro pétalo estaremos utilizando un hilo cristal tono p verde menta más o menos en hebra doble y lo que vamos a hacer es puntada de envueltos vamos a envolver de tres en tres hebras súper sencillo este paso utilizando como te mencioné el tono de verde menta en que este es hilo cristal y lo estamos utilizando en hebra doble para hacer esta puntada de envueltos vamos subiendo envolviendo de tres en tres las puntadas en el tono amarillo es súper fácil y sencillo de hacer este paso no lleva a complicación vamos a realizar aproximadamente tres vueltas de puntadas de envueltos exactamente iguales de esta manera lo mismo que estamos haciendo de este lado lo vamos a hacer del otro lado el paso es consecutivo este pequeño diseño se le hace en el centro a nuestra en nuestro pétalo y puedes realizarlo en el color que tú quieras vamos a bajar de esta manera realizando la puntada de envuelto siempre de tres en tres envolvemos cada una de las hebras es súper sencillo de realizar este paso como te lo estaba comentando esta puntada también la puedes aplicar en hojas te va a quedar súper bonita si utilizas dos tonalidades de verde uno oscuro y uno pálido te va a quedar súper bonito esa combinación de colores de igual forma también la puedes aplicar en pétalos en forma de corazón en pétalos redondos esta puntada se adapta súper bien a cualquier tipo de diseño de pétalos como puedes ver aquí ya terminamos la primera sección de envueltos pues ahora vamos con la segunda vamos a envolver las mismas que envolvimos anteriormente una segunda ocasión y de esta manera pues vamos a realizar la puntada de envueltos en esta área vamos a hacer la puntada de envueltos en esta área efectivamente Gracias. Vamos a cambiar a un tono dorado en hebra doble y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a envolver dos secciones de tres de las anteriores que envolvimos. Ok, dos secciones de tres, es decir, vamos a envolver de seis en seis hebras. En la anterior puntada pues era de tres en tres hebras la puntada de envueltos, pero ahora va a ser de seis en seis. Vamos a realizar dos secciones exactamente iguales de puntada de envueltos, nada más que en el tono dorado y esto lo hacemos para que nuestra flor se vea aún más colorida. Esta flor tiene como un toque de invierno y verano porque tiene dos tonalidades totalmente contrarias, pero que se combinan súper bien como lo que es el amarillo y el verde menta. También le estamos aplicando el tono de dorado que hace que todos estos colores congenien súper bien y la puntada se vea aún más llamativa de lo que ya es. Si tú utilizas tres tipos de colores te recomiendo mucho que añadas a uno de ellos pues un tono de invierno, un tono bastante así como de invierno, como lo que viene siendo el tono menta. En tu caso puede ser otro tono, no hay problema, pero que lo combines con dos tonos cálidos. Usted te va a ver súper bonita ese bordado que vas a realizar, se va a ver espectacular. De esta manera vamos continuando de rellenar esta área y esto será todo lo que le vamos a hacer a nuestros pétalos en la parte del centro. En el centro de este pétalo nada más vamos a aplicar una puntada, puntada tallo para tapar la línea. La línea de la costura que realizamos las divisiones de nuestro pétalo para que de esa manera pues no se mire mal la costura la vamos a cubrir añadiendo esta pequeña puntada de puntada tallo y te va a quedar súper bien tu pétalo. En la parte del centro vamos a estar aplicando una puntada rodeando nada más este pequeño medio centímetro que tenemos en el centro. Estas líneas yo las diseñé, las aplicamos adicionalmente para que nuestro centro se mirara aún más bonito. Y en este centro decidí aplicar un tono súper frío, o sea de invierno, se mira súper bonito, resalta espectacularmente entre todos los demás colores que ya tenemos aplicados. Y pues estaremos aplicando la puntada ojal en hebra doble. Este paso es completamente adicional. Si tú gustas puedes dejar ya tus pétalos y realizar un centro bastante sencillo, pero en mi caso yo quería pues tener aún más colores llamativos y le apliqué este azul hermoso, un azul marino bastante oscuro, bastante resaltante. Y solamente se lo voy a estar aplicando en este medio centímetro que tenemos aquí en el centro de nuestra flor. Y también con este mismo tono estaremos realizando el centro para que lo que viene siendo el contorno, perdón, para que de esta manera pues nuestra flor se mire aún más llamativa. Vamos a delinear con una puntada que me encanta, que es la puntada tallo queda espectacular. Y te va a gustar esta combinación de colores, estoy segura. Y si es así pues déjamelo saber en comentarios y también coméntame con qué colores tú bordarías este hermoso diseño, este hermoso paso a paso, qué colores utilizarías para tu gusto. Gracias. Y ya por último en el centro estaremos bordando pues con puntadita en puntada de nudo francés de dos vueltas. Estaré utilizando un tono marrón súper bonito, hermoso, en hebra doble, este es lana normal. Y pues voy a hacer puntada de nudo francés de dos vueltas en todo este espacio. Lo vamos a rellenar completamente y ya vas a ver cómo queda el hermoso acabado de nuestra flor. Y es así como quedaría nuestro bordado del día de hoy. Quiero que observes un acabado súper hermoso, fino, elegante, precioso. El color azul le da un toque importante a todos los colores y el diseño realza súper bien. Todos los colores se ven bien combinados y todo realza excelentemente perfecto. Si te gustó este hermoso bordado te invito a que me sigas, a que te suscribas a mi canal de YouTube. Sígueme también en Facebook como Manitos Creativas. Activa las notificaciones en ambas redes sociales para que no te pierdas de mis videos. No se te olvide compartir, me apoyas mucho y un montón más a llegar a más personitas. Si no, también no se te olvide dejarme tu opinión en comentarios. Y tu calificación del 1 al 10. Yo soy tu amiguita Jessy que te compartió este hermosísimo tutorial desde El Salvador. Esperándolo sepas a precio. Cuídate mucho y te espero en el próximo. Adiós.